¡Prietas las filas en la Legión! Y prietas también las carnes. Los soldados de este cuerpo de élite cumplen años y a algunos se les nota para mal en la línea algo a lo que la Legión ha declarado la guerra para mantener esa imagen de bandera que lucen en la batalla y en los desfiles. Por excepciones, un documento interno del cuerpo no da vueltas al reconocer que hay problemas de sobrepeso en su personal y falta de medios para mejorar la preparación física. Y ahora, quien no sea capaz de apretarse el cinturón tendrá que cambiar su dieta tradicional. Los mismos soldados se llevaban jugados para poder alimentarse. Chibos, borregos, jabalí, cualquier cosa. Vaya a cambiar las chuletas con la nueva dieta legionaria y ejercicio y esta es su reacción. Que hombre, la gente aquí debería estar en forma, ¿no? Todo lo que sea mejorar la condición física del legionario es importante. Como para muchos mandos que también algunos están pasadillos de peso. Buena acogida entre los delgados del cuartel, pero así es este cuerpo. Legionario, legionario, mi destino tan solo es sufrir. Son considerados además en las redes sociales por fotos como esta, la fuerza militar más sexy de Europa y mantenerlo tiene un precio.